hola qué tal bienvenidos un día más a nuestro mirador retomamos después de estas semanas de descanso y lo hacemos con temas de actualidad de nuestro municipio vamos a empezar hablándoles del primer encuentro de fotografía ciudad de prio que se ha celebrado durante este pasado fin de semana en nuestra localidad más de 80 fotógrafos venidos de distintos puntos de nuestro país han tomado parte en este evento organizado por la asociación afo prio nosotros hemos estado presentes en algunas de las conferencias y hemos tenido la oportunidad de compartir unos minutos con dos de sus ponentes con frederick garrido y con jose benito en el siguiente reportaje les ofrecemos las entrevistas bien pues vamos a hacer una ponencia que se va potencialmente con la creatividad proyecto fotográfico interior es una ponencia que la realidad es que tiene mucha es más es más larga dura casi 12 horas he intentado resumirla porque el tiempo que hay en estos momentos dos horas dos horas y algo y he intentado hacer cómo podemos trabajar a través los fotógrafos de un proyecto fotográfico y ver sobre todo la distinción entre trabajo y proyecto y sobre todo trabajarlo desde nuestro interior intentar explicar cosas vivencias modos de es al fin de tiempo explicar una historia pero que vaya muy vinculada a través de los sentidos trabajar con las sensaciones los sentimientos las emociones y a través de aquí intentar descubrir todos el gran potencial que tenemos dentro y ver cómo lo podemos canalizar a través de este noble arte que es la fotografía siempre me apoyo por dos razones por no abrir al público por no estar dos horas y media hablando y segunda porque las imágenes como todos sabemos pues más vale una imagen que mil palabras y después me apoyo con algunos pequeños vídeos para entender más todo el mensaje quiero transmitir sobre todo son trozos de película videoclips o de alguna propaganda que va o algún anuncio publicitario pero que vaya relacionado con todos estos temas y también así puedo hacer unas diferentes pausas para lo que decía antes que el público no sé no se aburra y es interesante que esté activo todo el rato bueno encantado porque vuelve será la primera vez que volvemos de casi después de dos años estar en presencial yo creo que ya todos estamos un poco entre comillas hartos de estar en una pantalla hablando con la gente que no puedes verlos ni sabes cómo hay y evidentemente afropievo ha hecho una labor fantástica maravillosa un esfuerzo de poder conseguir llevar aquí pues a josé mito ruiz que es una persona fantástica en el mundo de sus fantásticos libros hablando de composición kati gómez que también como fotógrafa persona es maravillosa hany que es un técnico súper especialista en photoshop y lightroom y el niño de las ruces que es un espectáculo está haciendo iluminar crear la fotografía que es iluminar a través de y crear y sobre todo crear estos mundos tan tan fantásticos a través a través de la luz y sobre todo también las tres posiciones que se inaugurarán hoy de estas dos chicas fantásticas las acabo de conocer ahora nuria y mercedes y esta combinación que han hecho de arquitectura y naturaleza junto con poesía creo que está muy muy bien y la de manuel viola premio nacional de la confederación español de fotografía también es una exposición fantástica y no más que decir sobre todo del foto nature de cádiz que también son fotos súper espectaculares por lo tanto a fort viejo ha hecho una labor está haciendo una labor fantástica y es de agradecer y los ponentes no tenemos más que decir que agradecerles que nos hayan invitado y poder estar aquí hoy evidentemente sí sí yo no me cansé de repetir que las dos cosas más importantes que hay son aprender y compartir y eso es la base junto con la vida evidentemente jugará con esta parte y las sensaciones emociones sentimientos y siempre es interesante poder compartir y ver y ver diferentes visiones que tienen ellos y cada uno y has visto que son muy diferentes y siempre aprendemos aunque algunos ya los he escuchado pero siempre hay alguna cosa nueva y esa es la base aprender aprender siempre de todo y todo el mundo muy bien yo tengo una intervención por la mañana que hablo del paisaje la técnica de fotografía de paisaje es decir básicamente todos estos aspectos técnicos de elegir la focal preparación del trípode exposición tono luz momento y luego por la tarde voy a dar composición es decir cómo posicionarnos para encontrar ese orden espacial que nos permita lograr impacto visual en esa fotografía del paisaje por el medio vamos a viajar al sáhara vamos a viajar las torres del paine vamos a ver ejemplos prácticos y abordaremos aspectos como la figura humana en el paisaje la fauna en el paisaje es decir todo lo que atañe a la fotografía del paisaje desde ese punto de vista técnico y compositivo empezamos de cero tengo que comprar una cámara que prestaciones busco o quiero comprar unos objetivos que objetivos voy a comprar entonces yo voy a ir de cero hacia arriba con un lenguaje muy comprensible muy fácil de entender yo creo que cualquiera lo va a poder seguir y esta tarde nos meteremos en el mundo del arte que creo que a todo el mundo le va a aportar algo entendemos a veces que cuando se va al sol ya dejamos de hacer fotos pero con un trípode y con algunas técnicas podemos trabajar de noche eso es lo que les voy a enseñar también desde cero desde colocar la cámara en el trípode allí hacer el balance de color la exposición el enfoque la nitidez todo lo que es trabajar desde cero en una foto nocturna la fuente del rey sí sí porque además si enciendes una luz molestas a los demás entonces te tienes que saber muy bien al tacto donde están los botones de tu cámara si así estás abriendo el diafragma bajando velocidad entonces eso evita pues que la molestia no porque estamos en grupo haciendo fotos y si alguien enciende una linterna y de repente pues nos va a estropear algunos las fotos claro tienen esa magia si es un poco la magia de la temporalidad de poder sacar la luna de poder sacar una vía láctea una aurora boreal entonces acabamos fotografiando esos momentos mágicos que nos da la noche con esa atmósfera especial que tiene maravilloso están muy bien complementadas las presentaciones porque yo por ejemplo de fotos yo no lo nada y nos han dado una masterclass de photoshop de creatividad no me da tiempo de hablar y ya nos dieron una ayer y mañana tenemos la fotografía emocional de cati gómez entonces está muy bien complementadas cada uno enseña una parte distinta de cómo entiende la fotografía de paisaje y de cómo lo aplica está muy bien complementadas es decir no se solapan no nos van a hablar de técnica tres personas que lo utilizan de forma distinta y puede ser más lioso entonces han elegido un representante digamos de cada tipo de fotografía y el elenco pues tenemos un premio nacional de fotografía con exposiciones pues jurados tenemos un elenco de ponientes yo creo que envidiable mucho además bueno por fin de semana que uno tiene compromiso con la familia y han hecho un esfuerzo por venir y ha venido pues personas de málaga de cataluña de de toda andalucía seguro de córdoba por ejemplo esta mañana estaba hablando de jaén muy bien se nota que esa ilusión otra vez por empezar a compartir dentro de nuestra seguridad y las medidas pero pero esa ilusión sigue ahí y pues de este encuentro de este primer encuentro de fotografía ciudad de priego quedan todavía tres de las exposiciones que se inauguraban durante este fin de semana así que tienen la oportunidad de visitarlas en las carnicerías reales en el casino de priego y en el centro cultural adolfo lozano sidro nosotros cambiamos de asunto les hablamos en este caso de la hermandad de las angustias que durante la pasada semana celebraba el septenario en honor a su titular durante este septenario además ha tenido lugar una acción social para la recogida de productos higiénicos que se han destinado a la parroquia de santa luisa de marillac en el polígono del guadalquivir de la capital cordobesa de esta iniciativa hablamos con su hermano mayor antonio jesús jiménez y y y y y y y y Bien, lo primero es daros las gracias por la ventana que nos abréis, de poder saludar a todos los televidentes y agradecerles a todos los hermanos la recogida solidaria tan enorme como podéis estar viendo, que ha sido posible gracias a ellos. Pues esto surgió de la siguiente manera, cuando empezamos a plantear ese escenario, pues dijimos que teníamos que basarlo en algo. El 50 aniversario, que no pudo ser, estaba ligado a una acción social, aquella acción se quedó en el aire, entonces vimos la oportunidad del escenario ligarlo a una acción social. La acción social consiste en lo siguiente, todo esto que estáis viendo aquí, producto de limpieza e higiene personal, irá destinado a uno de los barrios más desfavorecidos de Córdoba. Cuando encendemos muchas veces la tele y vemos la pobreza que existe en Sudamérica, pues dice, jo, es que lejos está eso, pero es que esto lo tenemos al lado, esto lo tenemos a 100 kilómetros. Es un barrio muy deprimido, donde carecen de todo lo que a nosotros, por suerte, nos sobra, a ellos les falta, lo más básico, son niños que no tienen oportunidades, porque nacen en familia que, por desgracia, no hay oportunidades ninguna. Mañana, si Dios quiere, el padre que nos visita y da la Eucaristía, es el reverendo don Miguel David Pozo León, que es el párroco de la parroquia de Santa Luisa de Marillá, del polígono del Guadalquivir de Córdoba. Es uno, como digo, de los barrios más deprimidos que hay y este sacerdote está haciendo una labor impresionante. Nos pusimos en contacto con él, nos dijo las necesidades tan tremendas que había y nos dijo qué productos de limpieza y higiene estaban muy carentes. Entonces, por ahí hemos encaminado la recogida de este año. Ha sido a lo largo de las cinco tardes del setenario, de lunes a viernes, y también quiero destacar y agradecer, lo primero, la acogida tan tremenda que ha tenido dentro del seno de la hermandad, puesto que ha participado muchos hermanos. También quiero agradecer de una manera especial al Coro Virgen de las Angustias, que ha hecho una donación importante, y a la Hermandad de la Aurora de Priego, que también ha contribuido con una donación bastante grande. También muchos comercios locales, al enterarse de que estábamos recogiendo productos, se han sumado y han hecho recolectas entre sus clientes y nos lo han donado. Y aquí está el fruto del trabajo de esta semana. Mañana el sacerdote nos dirá la misa, imagino que dará algunas pinceladas de lo que ocurre en el barrio, para que la gente sepa y conozca de su mano las carencias, le pongamos cara a lo que estamos recogiendo, y a continuación vendrán un equipo de voluntarios y se llevarán todo el material que irá destinado íntegro al Polígono del Guadalquivir. Sí, y además que este sacerdote nos hizo hincapié que los alimentos buenos son parecederos, tienen un corto plazo, mientras que esto es que es una carencia de todo el año. Familias que no tienen recursos, ningún tipo de aseo, los chiquillos, y entonces esto, en la medida de las posibilidades nuestras tan pequeñitas, va a aliviar un poquito las necesidades que tiene el barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo estoy muy contento, como ha ido el centenario, la Iglesia ha estado prácticamente llena de hermanos y de fieles durante los cinco días primeros. Ayer viernes comenzó el trido final, como bien dices, y hoy, esta mañana, hemos tenido dos alegrías. La primera, poder abrir la Virgen, que hemos abierto la Iglesia, perdón, y ha estado la Virgen expuesta al público. Llevábamos dos años sin verla, la hemos visto muy cerquita. Se ha rezado el ángelus, que ha estado la Iglesia a reventar, dentro de las medidas de seguridad, y de ahí, tal y como tú dices, hemos recuperado una costumbre que había al inicio de nuestra hermandad, que consistía en que los hermanos veteranos, cuando terminaba la comida de hermandad, que este año, por desgracia, no ha habido, ya el año que viene, esperemos ya poder retomarla, pues iban a la calle Jasmines, que hay un hornacino, donde está la Virgen de la Angustia, y iban a rezarle la salve. Pues este año lo hemos recuperado, y hemos querido también tener con la familia que mantiene la hornacina, que está todo el año, no le faltan las flores limpias, encaradas, con su luz. Hemos querido tener un detalle con ese matrimonio, que como hoy nos han dicho, llevan 50 años, en la casa y 50 años, velando por la hornacina de la Virgen de la Angustia. Hemos intentado hacer la misma foto que existía en el Archivo de la Hermandad hace 50 años, y lo hemos hecho con un grupo muy nutrido de hermanos, donde han ido hermanos muy veteranos, algunos estuvieron en esa foto, hermanos que están en activo, y hermanos muy jóvenes. Pues como bien dices, pues en cuestión de un par de semanas, empezamos con las labores de recogida de los donativos, para la sexta de Navidad. Ya que me dan la oportunidad, pues quiero recalcar que el año pasado, con muchas dificultades, como tú has dicho, estábamos en lo gordo de la segunda ola de la pandemia, restricciones, cierre de establecimiento a las seis de la tarde, pues un grupo de hermanos echó a la espalda la sexta, conseguimos montar la sexta como todos los años, a día de hoy, pues no tenemos palabras de agradecimiento para todos, comerciantes, hermanos, personas particulares, pues tenemos ya más de 700 colaboradores, este año pues podemos seguir, espero que sigamos con lo mismo, estoy seguro que lo vamos a conseguir, porque es que es la fuente de ingresos de la hermandad. La hermandad hizo una ampliación de la casa de hermandad, como ya visteis en Semana Santa, entonces eso queda pendiente por pagar, y si Dios quiere, el año que viene, pues esa deuda quedará saldada, y la sexta, como bien dices, pues es la fuente de ingresos mayoritaria de la hermandad. No, vuelvo, como empecé, agradeceros siempre la labor que hacéis, la ventana que me abrí, para poder felicitar a toda la gente, porque esto es para felicitar a la gente, lo que hemos conseguido, pues has conseguido por ellos, y ya está. Pues ya lo ha dicho el hermano mayor, cerca de 2.000 productos, los que ha conseguido reunir la hermandad de las angustias, para este proyecto solidario. Así, nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida volvemos con más contenidos, en este caso relacionados con los actos conmemorativos del 40, aniversario de la consagración de la Parroquia de la Trinidad.